Las exportaciones nacionales de la República Dominicana con destino a Haití registraron una caída de 84.7 millones de dólares a octubre de 2023 en comparación a lo exportado a octubre de 2022, mes en que el cierre total fronterizo con el vecino país apenas llevaba 45 días. El mes de octubre es el último con estadísticas de exportación disponible este año. Sin embargo, tomando en cuenta que antes del cierre fronterizo las exportaciones nacionales dominicanas a Haití registraban un promedio de 50 millones de dólares mensuales, estaríamos hablando de un estimado de otros 50 millones de dólares que se dejaron de percibir en noviembre. El total exportado por el país hacia todos los destinos de exportación en septiembre de 2023, mes en que a mediados del mismo inició el cierre total de la frontera, fueron unos 957 millones de dólares, mientras que en septiembre de 2022 fueron unos 976 millones de dólares, para una diferencia de menos 18.8 millones de dólares. Sin embargo, en octubre, mes completo con la frontera totalmente cerrada, se reporta una diferencia de menos 39.05 millones de dólares, al haberse exportado 991 millones de dólares en octubre de 2022 y 957 millones de dólares en octubre de 2023. Martín Adames, R.N.N.